Hola, hola, hola Esto es lo que me da No me imagino que ahora te No me gusta, no me quiero vivir No me importa, no me quiero vivir No me gusta, no me quiero vivir No me gusta, no me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta, no me quiero vivir No me gusta, no me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta Que esto no es que te da No te voy a enamorar No te voy a sentir 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 Amigo, amigo Y amor Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo